Mientras que he escrito mis diapositivas en inglés, voy a intentar presentar en español. Entonces, sí, espero que sea más informativa que confundida. En inglés es muy confundida normalmente, mis presentaciones, y sí, más, no sé. Pero voy a empezar con una descripción corta del Central Steps donde trabajo yo. Las Letras Steps significan Social, Tecnológico y Environmental Pathways to Sustainability. Y después voy a presentar unas lecciones que hemos aprendido de nuestras colaboraciones y investigaciones con innovadores de base. Bueno, en inglés decimos Grassroots Innovation. Mis colegas aquí en España me dicen que es innovación desde abajo y mis colegas en Argentina me dicen que es innovación de base. Y bueno, voy, no sé, Grassroots Innovation, entonces. Y mi goal es plantear unas ideas para pensar en cómo la innovación o distintas formas, las relaciones entre distintas formas de innovación, tiene su política. Y es por eso que necesitamos pensar en la democratización de innovación, porque fundamentalmente es una cuestión política, ¿sí? Queremos cambiar la sociedad por procesos de innovación, entonces los procesos deberían ser democráticos. Pero no voy a analizar las formas de democracia. Democrafía, solo es un argumento para pensar en la democracia. Lo que quiero demostrar es, no sé, un poco más de innovación de base, ¿sí? Bueno, entonces, el Central Steps. Somos un, actualmente somos una red de centros de investigación que forman un espacio interdisciplinario e internacional. Tenemos centros en Buenos Aires, Beijing, Nairobi, Stockholm, Brighton, donde trabajo yo, y Arizona, la Universidad de Arizona. Y también tenemos compañeros en otros lugares, como ITD y el equipo aquí. Y nuestras investigaciones se parten de la concepción de que existen diversos caminos hacia diferentes futuros sostenibles. Y la ciencia, tecnología y innovación es un medio para conseguir los goles de aquellos futuros. Pero la CTI no es un fin por sí mismo, ¿sí? Y juega su rol, pero no es árbitro de elecciones colectivas, de las direcciones de desarrollo. Entonces, tenemos que pensar en las relaciones de poder que influyen a los procesos de la construcción de conocimiento en la sociedad y el manejo de herramientas para desarrollar también. Y como investigadores a Steps, apuntamos a la necesidad de pensar en caminos plurales hacia estas futuras, las relaciones del poder y los valores sociales que destacan estos caminos distintos. Y, no sé, nuestro punto de vista, nuestra normativa es que queremos contribuir a debates entre estos caminos que van a mejorar las posibilidades para un desarrollo sostenible y un camino a un futuro más justo socialmente. Bueno, este es el fin de la propaganda y ahora voy a poner a mí los temas de la conferencia. Y uno de los documentos de trabajo para la conferencia analiza el rol que juega innovación hacia estos futuros sociales. Y es un documento muy impresionante a mí, es muy importante y lo recomiendo a vosotros. Y hay temas importantes en este documento, partnerships, la coproducción, nichos de experimentación, la necesidad de instituciones nuevas. Pero para mí, el punto clave del documento es que hay que transformar la innovación para tener la posibilidad de construir caminos más sostenibles. Y, entonces, voy a aprovechar el tema de innovación de base para ilustrar otra forma de innovación, comparación al CTI de mainstream, y plantear estas ideas para que la transformación de innovación es política. Y, entonces, deberíamos pensar en cómo construir modos de innovación más democráticas justamente porque la innovación de base también falta facetas democráticas también. No es, no sé, una bala de plata o una solución perfecta. Perfecto. Bueno, ¿qué es la innovación de base, entonces? Definimos innovación de base como redes de activistas y organizaciones comunitarias, grupos de vecinos, creando soluciones para el desarrollo, soluciones que responden a la situación local y los intereses y los valores de las comunidades involucradas. Y las comunidades se incluyen y tienen control en los procesos de innovación y la distribución de sus beneficios y sus riesgos también, ¿sí? Tenemos que mantener en cuenta que la innovación tiene riesgos también. También hay innovaciones que aumentan la pobreza, ¿sí? Entonces, hay una política de esta forma también. Hay, no sé, innovaciones que son malas y tenemos que parar estas formas de innovación. Esta innovación de local warming. Yo tengo suéteres y otras cosas para mantener mi cuerpo cómodo, ¿sí? No es una innovación. Bueno, es un cambio en mi comportamiento. Bueno, es otra cosa, ¿sí? Pero a veces, en el caso de innovación de base, las políticas para innovación mainstream olvidan incluir innovación de base porque normalmente enfocan en las tecnologías altas para las empresas grandes y la maximización de beneficios para empresas y consumidores también con la idea de que tengan consecuencias positivas para la sociedad. Y las experiencias nos enseñan que no es así siempre, ¿sí? Unos ejemplos de innovación de base. La lista a la izquierda tiene unos ejemplos de innovaciones que han venido de la base, ¿sí? Y a la derecha he intentado construir una lista de tipos de innovación. ¿Qué formas de innovación vienen de la base? Hay artefactos, obviamente, pero también hay metodologías como el diseño participante, no sé, participativos, perdona. Hay actores nuevos también, hay identidad, los innovadores de base construyen identidades nuevas también. Soy hacker o soy maker, soy innovador de base, soy ciudadano más activo, ¿sí? Hay infraestructura también como plataformas de web, pero talleres comunitarios en los vecinos, en los barrios, otra infraestructura, redes para apoyar un grupo a otro, etc. Hay redes también y muy importante es la innovación de conceptos y agendas nuevas o la imaginación. Sí, en términos de julio, creo que. Por ejemplo, diseño abierto, la fabricación entre iguales y conceptos como este, que contribuyen a los debates sobre los caminos hacia futuros sostenibles. Bueno, entonces es importante tomar en cuenta la innovación de base, en mi opinión. Y una manera de pensar en innovación de base es como, no sé, otro mundo de innovación comparado al mundo de los sistemas de CTE mainstream, ¿sí? Y podemos contrastar las características típicas de innovación de base con las características típicas y las normas de ciencia, tecnología y innovación. Y es lo que he hecho en esta tabla. Entonces, hay dimensiones de políticas, mecanismo y conocimiento. Y las categorías están a la izquierda. No tengo tiempo para describir y hablar de todas las categorías, pero voy a hablar de uno o dos para dar una idea de este contraste. Bueno, entonces, arriba, los actores predominantes, ¿sí? En CTE mainstream son las universidades, laboratorios públicos y privados, empresas, agencias de finanzas e inversión, el capital riesgo y todo esto. Y en el caso de innovación de base, los actores predominantes vienen de sociedad civil, los grupos de vecinos, redes comunitarias, ONGs, movimientos sociales, ¿sí? Entonces, los actores predominantes son distintos. Los sitios de innovación también, la tercera de abajo, ¿sí? Los sitios de innovación principales de CTE son los laboratorios e institutos de investigación y desarrollo, las salas de juntos y de los políticos. Y para innovación de base, los sitios son proyectos comunitarios, las huertas de campesinos, esta señora con la vaca, por ejemplo, es el sitio de innovación. Y, bueno, otros sitios como hackerspaces y fablas que me interesan en mis investigaciones. Y las formas de conocimiento predominantes en estos dos mundos, entonces, en el mundo de ciencia, tecnología y innovación, el conocimiento normalmente viene en términos de teorías abstratos, conocimiento codificado que se puede aplicar a situaciones en general. Y en el caso de innovación de base, la forma de conocimiento más enfatizada es local, situado, táctico e improviso, ¿sí? Entonces, la manera de construir y compartir conocimiento es diferente. Y hay una dinámica entre estos dos mundos, entonces. Una dinámica es insertar facetas de las innovaciones de base dentro de los sistemas de innovación del mainstream, ¿sí? Para hacer eso, hay que llevar la innovación de sus sitios originales y sus valores originales, etc., y convertirla en un objeto o producto para, no sé, difundir por mercados a la base de la pirámide, por ejemplo. Y productos que tienen sus estándares y su valor de mercado. Es decir, la innovación de base tiene que hacerse materia prima para los procesos institucionales de CTE. Es la dinámica que tiene la National Innovation Foundation de India, por ejemplo, bueno, más o menos. La dinámica segunda, movilizar la innovación de base para transformar la CTE Institute mainstream, ¿sí? Quiere repensar una ciencia, tecnología y innovación más abierta, más participativa y más justa socialmente. Y más, no sé, descentralizado y bajo control de las comunidades, ¿sí? Entonces, las innovaciones institucionales que Carlon hablaba antes son ejemplos de cómo transformar y abrir a los innovadores de base las universidades, ¿sí? Bueno, es obvio que yo he simplificado muchísimo dos realidades mucho más complejas, con tensiones y muchas interconexiones y hibridización y mutantes también. Pero una presentación que tuviera más matiz mostrará mucho más diversidad y contradicciones dentro de estos dos mundos. Pero mi objetivo aquí no es profundizar esta forma de análisis, es plantear estas dos dinámicas. Es muy simplificado, pero son dinámicas que contribuyen a las políticas de innovación y la transformación de innovación. Otra manera de pensar en innovación de base es como un nicho donde las normas son distintas, ¿sí? Y podemos comparar estos nichos con las prácticas cotidianas de consumidores, empresas, ingenieros y las normas de instituciones de sociedad como la ciencia. Por ejemplo, tenemos aquí una red de grupos y sus proyectos que destacan valores de participación abierta, sostenibilidad, desarrollo local y goles sociales y públicos. Y la red busca condiciones y situaciones para desarrollar sus proyectos según las normas alternativas de su nicho. Entonces, pensemos en agroecología, por ejemplo, o fabricación entre iguales, vivienda de alta construcción o energía comunitaria en todo el mundo. Entonces, ¿cómo pueden apoyar a las agencias e instituciones de desarrollo a esta red de innovadores de base? ¿Qué actividades intermediarias existen? Y de nuestras investigaciones hemos notado tres formas de apoyo. Bueno, estos son ejemplos de intermediarios. La primera forma de apoyo es apoyar a los proyectos en términos de prácticas técnicas, información independiente, finanzas, espacios y recursos para desarrollar. El apoyo es apoyar a los proyectos, puntos o particulares. La segunda forma de apoyo es entre proyectos. La construcción y el apoyo de redes, de plataformas, de infraestructura. Y partnerships también con empresarios, con empresas, con organismos del Estado. Y la tercera forma de apoyo es la aumentación, aumentar el espacio donde estos valores sociales existen y donde pueden practicar esta forma de innovación. Es decir, activismo y poner presión social en las instituciones del CTI mainstream. Bueno, entonces, recordando la diapositiva anterior, los intermediarios se involucran en estrategias de inserción y hay otros que siguen tácticas de movilización. Siempre hay una mezcla. Todo depende de la perspectiva sobre el nicho que tiene el intermediario. Y en este, que estoy casi al final, si es el último diapositivo, bueno, penúltima diapositiva, hay tres perspectivas sobre el rol que juegan estos nichos de innovación de base, que también hemos notado durante nuestras investigaciones. La primera perspectiva sobre los nichos es la gestión estratégica de soluciones nichos. Y en este caso, es obvio a todos que el nicho es importante y vale la pena apoyar al nicho. Así, el rol de nicho es como una incubadora y el gol es mejorar la innovación para identificar prácticas y soluciones recomendables y difundir estas soluciones. Por ejemplo, los ejemplos que nos mostraba Julio antes. Es obvio que son soluciones que pueden jugar su rol en caminos hacia futuros sostenibles y tenemos que pensar en cómo mejorar estas soluciones. Otra perspectiva de nichos es, no es obvio a todos que lo que estamos haciendo es una solución, es importante. Y reconoce, entonces, estos intermediarios reconocen la necesidad de argumentar para los nichos. No es obvio a todos que el nicho vale la pena, entonces hay que alinear las prácticas de los nichos con discursos influyentes en los mundos de finanzas o de política o de empresas, ¿sí? Para convencer a la gente en este mundo de CTE mainstream que este nicho cuenta, que tiene valor, ¿sí? Pero este rol tiene la consecuencia que las soluciones se desarrollan en forma según de los discursos de las instituciones de CTE mainstream y no según de los valores más multiples o más desarrollados del nicho, ¿sí? Entonces, el dibujo significa que el nicho se desarrolla en una dirección pero no en otras, ¿sí? Y la tercera perspectiva de nichos es mucho más crítica, ¿sí? Nichos críticos, y esta perspectiva es muy diferente. El rol de los nichos no es de abastecer soluciones que caben a las normas del mainstream. El rol que juegan los nichos críticos es dibujar un futuro alternativo y experimentar con prácticas dentro de esta visión. Y mientras que a los activistas les gustaría superar las dificultades de desarrollar más su alternativo, lo que notan aún más es cómo estas dificultades apuntan a problemas más estructurales en la sociedad, en la política, en la economía, ¿sí? Sus dificultades de desarrollar sus soluciones no es una falla de la innovación propia, sí, es un desafío a las estructuras en la sociedad, las relaciones de poder para cambiarse, para permitir más esta forma de innovación alternativa. Entonces, para estos activistas en esta forma de nichos, o que tienen perspectivas sobre el nicho de esta forma, la innovación de base es un símbolo de la falta de recursos para explorar alternativas, o la falta de democracia o participación en el desarrollo de innovaciones en el mainstream. Bueno, sí, yo ya he hablado demasiado, perdóname, Sandra, pero para concluir, ¿qué podemos aprender de las experiencias de innovación de base cuando estemos pensando en la transformación de innovación para futuros sostenibles? Entonces, la primera conclusión es que hay una riqueza de innovación de base, juegan roles influentes, o los intermediarios juegan roles influentes cuando se desarrollan los nichos de base. Ahora mismo, el desarrollo tiene más que ver con la inserción de innovaciones de base en sistemas de innovación convencionales, pero los goles de desarrollo de nichos deberían tener más que ver con transformaciones a los sistemas de innovación mainstream. O hay una, deberíamos pensar en las posibilidades de construir puentes más afectivos y la hibridización de los dos mundos. Pero en esta tarea siempre hay que preguntar qué son las relaciones de poder en estas interacciones, las prioridades que cuentan, el conocimiento de quién cuenta, qué tiene control sobre los recursos claves también. Y fundamentalmente estas son cuestiones políticas y la transformación de innovación debería buscar formas más democráticas. Bueno, y así terminó. Gracias.